Se hizo un trabajo de limpieza y desmalezamiento en calle Jujuy desde el 1700 hasta lo que hace el final de calle Jujuy que se une con la ciricomalación allá en el canal sur. Se hizo una limpieza en un trabajo de prelluvia coordinado con varias reparticiones del municipio en la limpieza de todos los canales que desembocan en el canal sur para evitar cualquier tipo de problemas, que el agua corra más rápido ahora que nos anuncian tormentas pronto. Me parece la verdad que está muy bueno porque está últimamente un poco abandonado y está muy sucio la verdad y estaba un poco descuidado pero está muy bueno que las personas vengan y puedan limpiar, puedan limpiar el canal. Hoy se sacaron batea y media, casi dos, de solamente pasto que había dentro de los canales y mañana atacamos todo lo que es la basura que nos resta en el lugar de Canal Sur y Avenida Jujuy.